Alpa Noticias presenta Karen Williamson Bienvenidos a una nueva emisión de Alpa Noticias, estos son nuestros titulares Uniformados adscritos Alcai Alpes logran capturar a una ciudadana conocida como Mecha de 35 años de edad En el municipio de Garzón hay preocupación por el hacinamiento que se registra en los centros de reclusión transitorio Estudiante del grado décimo y docente de la institución educativa Inén Julián Mota Salas realizaron jornada de limpieza en el Parque Santander de Neiva En deportes El equipo de Fútbol Playa del Huila se prepara para los prelibertadores de San Andrés Islas y Providencia En el municipio de Tarkin se estará llevando a cabo el torneo departamental de Sub-20 de Fútbol de Salón Al finalizar mediante la ejecución de un plan de solicitud de antecedentes en el barrio centro en Suaza fue recuperada una motocicleta Para celebrar el centenario de fundación de la Lotería del Huila el próximo 4 de septiembre se realizará un evento que tendrá mucha sorpresa La Policía Nacional en articulación con la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional a través de diferentes actividades operativas para contrarrestar el delito logra la captura de una mujer por orden judicial por el delito de hurto La Policía Nacional con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional a través de actividades operativas para contrarrestar el delito logra la captura por orden judicial de una mujer por el delito de hurto Es así como uniformados adscritos del CAI Alpes en acciones desarrolladas en los barrios Las Acacias logran capturar a una ciudadana conocida como Mechas de 35 años de edad quien al verificar su documento le figura una orden de captura vigente por el delito de hurto calificado y agravado Mechas a quien le figura anotaciones judiciales por el delito de hurto fue dejada a disposición de las autoridades que la requieren quien será la encargada de definir su situación jurídica Ante la preocupante situación de hacinamiento del Centro de Recrucción Transitorio del municipio de Garzón desde la Administración Municipal piden al Gobierno Nacional los recursos suficientes para el sostenimiento de los privados de la libertad El hacinamiento en cárceles y centros de reclusión transitorios es una problemática que aqueja todo el país En el municipio de Garzón las autoridades manifiestan que se debe solicitar al Ministerio del Interior y al Gobierno Nacional ayuda para el sostenimiento de los privados de la libertad Para que nos apoyen con recursos sabemos que no se van a poder construir centros de retención transitoria pero al menos que ayuden con recursos para poder subsidiarlos con alimentación porque usted sabe que el costo de estos PPL es considerable inclusive cuando hacemos un balance de las cifras que se vienen digamosle gastando durante estos ocho meses es una cifra considerable y nos preocupa porque vamos a llegar a un momento donde no vamos a tener como subsidiar esto por eso necesitamos hacer desde aquí un llamado muy respetuoso y solidario primero al nivel central al Ministerio de Justicia al USPED para que nos apoye con recursos para que nosotros desde los centros territoriales podamos subsidiar al menos ya que no se pueden construir esas cárceles como lo estoy manifestando por el tema de recursos al menos que nos apoyen con un subsidio para nosotros poder mitigar este tema de alimentación a los PPL y uno entiende que por temas de normas pues que eso le compete a las entidades territoriales pero los recursos que se manejan en las alcaldías o en los diferentes municipios son escasos los privados de la libertad del municipio de Garzón son recluidos en una estación de policía una situación que genera preocupación porque estos lugares no cuentan con las condiciones y el personal requerido para esta labor nosotros en estos momentos en el municipio de Garzón haciendo un balance cada mes tenemos entre 40 y 50 PPL que son personas privadas de la libertad por los constantes planes operativos eso nunca va a disminuir porque el INPEZ nos recibe unas personas privadas de la libertad porque hemos hecho un convenio inclusive hemos hecho un convenio también considerable con el INPEZ para poder que ellos nos reciban estas personas pero afortunadamente y desafortunadamente se capturan personas salen algunos sujetos de las cárceles ellos no reciben otros pero en el diario vivir de la operatividad policial se tienen que capturar nuevos sujetos que son puestos a disposición y se les dan medidas intramurales entonces esos son los que van nuevamente a ocupar esas celdas de la estación de policía el tema complejo acá es que estas estaciones de policía no son construidas para este tipo de ejercicio entonces aquí se está cometiendo también un error porque las personas que custodian estas personas privadas de la libertad no son las especializadas y se pueden presentar temas de primero de violación a derechos humanos se pueden presentar temas de inclusive de agresiones y lesiones a las mismas personas que protegen a estos PPL el secretario hace un llamado urgente al gobierno nacional para que les ayude con recursos para poder combatir esta problemática nueve de cada diez docentes de escuelas meredales y municipales estarían siendo víctimas de extorsión este es el caso de algunos maestros del municipio de Nátaga y Suaza que estarían siendo víctimas y los están citando para exigirles dinero entre uno y cinco millones de pesos estarían exigiendo delincuentes comunes haciéndose pasar por disidencias de las FARC a los docentes de la zona rural de los municipios de Suaza y Nátaga para no atentar contra su vida ni la de sus familias ya dimos cuenta nosotros ante las autoridades municipales respectivas tanto de Nátaga como de Suaza Huila donde delincuencia común llegó y reunió a los docentes y a la rectora y le pidió una cantidad millonaria de dinero porque si no pues atentarían no solamente contra los profesores y las rectoras sino que sería extensiva la familia los docentes quedaron muy preocupados en el mismo momento me llamaron yo di cuenta a las autoridades municipales al alcalde de Suaza especialmente donde ocurrieron los hechos fueron en Alto Horizonte en el municipio de Suaza y en este momento las autoridades pues han hecho un operativo un envolvente operativo para dar con la con la captura de estas personas que están intimidando a las instituciones educativas desde la gobernación del Huila han empezado a implementar estrategias que permitan brindar seguridad a los docentes y no se vea afectado el proceso educativo de los estudiantes desde ya estamos analizando junto con el jefe de seguridad de la gobernación del Huila diseñando un protocolo para que esto no se nos vaya a ser repetitivo en las 177 instituciones educativas y en los 35 municipios no certificados en educación los delincuentes están exigiendo plata a cambio de de pronto de atentar contra los profesores y los rectores el secretario indicó que estas situaciones pueden afectar también el normal desarrollo del programa alimentación escolar y las clases de los estudiantes estas personas estarían exigiendo un millón de pesos por docente y cinco millones a cada rector como parte del proceso educativo y para contribuir en la conservación del medio ambiente docentes y estudiantes del grado décimo de la institución educativa INEN Julián Mota Salas decidieron realizar una jornada de limpieza en el parque Santander de la capital de Huila estudiantes de la institución educativa INEN Julián Mota Salas decidieron contribuir al medio ambiente y a la limpieza de la ciudad realizando una jornada en el emblemático Parque Santander uno de los lugares más visitados por propios y turistas en Neiva primero haciendo presencia con esta institución tan prestigiosa como es el INEN en cabeza del señor rector que es el quien nos facilita todo esto o sea gracias a él nosotros le decimos tenemos una práctica queremos contribuir a Neiva y él de una vez está dispuesto a ayudarlos la jornada ha sido exitosa hemos recolectado como ustedes ven casi 50 60 bolsas de solo basura yo me pongo a pensar toda la gente que está en la casa se nos acercaba gente criticando es que esto es la orden yo no sé quién de tal entidad pero qué hacemos nosotros como humanos para contribuirle a esta Neiva Neiva te ama y nosotros como la amamos durante la jornada de limpieza encontraron toda clase de residuos y elementos como toallas higiénicas jeringas con sustancias desconocidas y heces humanas hemos encontrado condones jeringas con sustancias hemos encontrado desechos humanos en la mayor parte del parque hemos encontrado unas toallas higiénicas pañales y una que otra porro de los marihuaneros creemos conciencia y que seamos un poco más humanitarios con nuestro Neiva ya que pues es el lugar donde vivimos y al fin y al cabo es lo único que nos va a quedar en algún momento me gustó bastante más que todo que como lo hice con compañía con Paxsonas que yo más que conocía y eran amigos míos fue muy entretenido la cosa sí es verdad que es mucho calor yo me pregunto muy bien como las Paxsonas que hacen aseo que hacen todo eso la ciudad limpia cómo podrán hacer esto le pagan tan poco y hacen tanto es que por favor cuidemos nuestro ambiente más que todo es que hay mucha basura yo hoy que pude hacer oficio encontré cristal encontré si es verdad que encontramos heces encontré una botella por ahí encontré parecía una manguera por ahí tirada y había demasiadas cosas que no eran de la media naturaleza eran de nosotros tirándolo me deja la responsabilidad social tenemos que tener responsabilidad con el medio ambiente muchas personas se quedan criticando detrás de una pantalla de que hay que hacer algo por el medio ambiente que tenemos que actuar pero no toman acción nosotros queremos hacer eso tomar acción lo hacemos para la ciudad porque queremos ver marcar esa diferencia de hacer algo por la ciudad la comunidad educativa espera seguir realizando estas jornadas en otros parques y sitios turísticos de la ciudad e invita a la comunidad a unirse a estas actividades hoy en nuestra sesión de alpa jurídica yo leonardo ley vaselis operador y conciliador del centro de conciliación de la cámara de comercio del huila me permito invitar a todos nuestros empresarios y a la comunidad en general que haga uso de nuestros servicios en especial la conciliación la conciliación como método alternativo para la solución de conflictos es importante manifestar los beneficios que tiene la conciliación como método alternativo para la resolución de conflictos beneficios como cual es mucho más eficaz es mucho más eficiente es mucho más económica económica ¿por qué? porque va a ahorrarles a ustedes en el pago de honorarios para abogados va a ser mucho más ágil ¿por qué? porque no va a tener el desgaste dentro de un proceso judicial ante la jurisdicción ordinaria acá en el centro de conciliación de la cámara de comercio del huila tenemos conciliadores altamente capacitados que va a ayudarles a las partes tanto como a los convocantes como a los convocados a encontrar solución pacífica a los conflictos que se está presentando en nuestra comunidad para nuestra comunidad ya es importante manifestarles que acá en el centro de conciliación de la cámara de comercio del huila pueden traer los diferentes casos que se presentan en la comunidad como por ejemplo recepcionamos regulación de cuota de alimentos de niños niñas y adolescentes la custodia de los mismos manejamos aspectos del área civil como incumplimiento de contrato controversias contractuales donde se hayan presentado inconvenientes diferencias conflictos entre el contratante y el contratista se realizan acuerdos en cuanto a accidentes de tránsito son muchos los casos que pueden ser atendidos y que somos competentes como centro de conciliación es importante destacar que son muchos los casos exitosos que hemos tenido acá en el centro de conciliación de la cámara de comercio del huila por ejemplo hemos tenido hemos recepcionado solicitudes donde se fija una cuota de alimentos para nuestros niños niñas y adolescentes también hemos tenido solicitudes donde nos indican que se fije la custodia para algunos de los progenitores de nuestros niños niñas y adolescentes todos ellos con grandes éxitos en pro y en beneficio de nuestra niñez visite nuestra página web www.alfavision.com y encontrarás en la revista con información institucional de interés servicios comerciales y soporte técnico y al regreso espere mediante la ejecución de un plan de solicitud de antecedentes en el barrio centro en el municipio de Suaza fue recuperada una motocicleta para celebrar el centenario de fundación de la lotería del huila el próximo 4 de septiembre se realizará un evento que tendrá muchas sorpresas y en deportes el equipo de fútbol playa del huila se prepara para los prelibertadores de San Andrés Islas y Providencia es momento de hacer una pausa ya regresamos super cristal todo en cristalería aluminio útiles de aseo esmaldados eléctricos accesorios cortinería termos super cristal estilo y belleza para su hogar nuestro nombre respalda su compra calle octava número 336 visita super cristal quieres asegurar un futuro próspero y lleno de éxito únete a nuestra familia de Alfa Surnef y no solo recibirás entretenimiento sino que también recibirás una alcancía de regalo para comenzar a ahorrar desde ya no te pierdas esta única oportunidad porque juntos construiremos un camino hacia el éxito financiero Alfa Surnef tu aliada en el camino hacia el progreso ahorra y gana con Alfa Surnef doña Paola bienvenida a la familia Alfa Surnef muchas gracias ahora si soy más feliz porque hago parte de la familia Alfa Surnef bienvenida a la familia Alfa Surnef muchas gracias ahora soy feliz ahora soy Alfa Surnef don Juan Carlos bienvenido Alfa Surnef gracias que amable ahora soy feliz ahora soy Alfa Surnef En Alfa Surnef te brindamos la mejor experiencia de velocidad en internet haz tu mejor inversión y conéctate con nosotros con nuestra avanzada tecnología te ofrecemos una conexión rápida que te permitirá disfrutar de tus contenidos favoritos sin retrasos sin interrupciones conéctate con el haz de la velocidad y disfruta al máximo tu entretenimiento en línea Alfa Surnef donde la velocidad es tu mejor aliado cordial saludo para todos mis amigos del canal 2 de Alfa Surnef les habla Maquena para informarles que una vez más estaremos en línea directa con Maquena todos los jueves en vivo y en directo de 7 y media a 8 y media de la noche y los sábados de 8 a 9 de la mañana repetición viernes y domingos línea directa más información más invitados más comunidad aquí en Alfa Surnef yo soy el niño y todo el mundo dice que causo muchos estragos con la disminución de las lluvias y la presencia de tiempos más secos empiezas a escasear el agua y los alimentos que son vitales para las comunidades y la fauna silvestre la sequía provoca el marchitamiento de la vegetación la aridez de los terrenos y los incendios forestales que afectan la flora y fauna en bosques selvas montañas y valles por esto es importante almacenar agua para las comunidades los cultivos y los animales no taran los árboles que brindan sombra y protegen la vegetación no quemar bosques o pastizales que desencadenan incendios forestales y muy importante cuidar los nacimientos de agua en la temporada en la temporada del niño es vital conocer las afectaciones a nuestro entorno para hacerle frente a mis estragos el niño no es un juego prepárate y actúa ministerio de ambiente colombia potencia de la vida que comience la fiesta el fin de semana con toda la actitud entonces conéctate con gózate el fin de semana bueno ya era hora ¿no? el programa donde la diversión y la música se combinan para hacerte pasar momentos inolvidables participa de los diferentes premios para que tu fin de semana sea realmente especial no te lo pierdas todos los fines de semana de 10 a 12 del mediodía ¡ay se acabó! ¿quieres ser el feliz ganador de un iPhone 15 con Alpa Surnet? solo debes escanear el código QR seguir nuestras páginas arroba Alpa Surnet arroba Alpa Noticias y arroba gózate la semana y por último coméntanos en este video por qué quieres ganarte un iPhone 15 con Alpa Surnet no importa si eres usuario o no de Alpa Surnet podrás ser el feliz ganador de un iPhone 15 Super Cristal todo en cristalería aluminio útiles de aseo esmaltados eléctricos accesorios cortinería termos Super Cristal estilo y belleza para su hogar nuestro nombre respalda su compra calle Octava número 336 Neiva visita Super Cristal Gracias por continuar con nosotros y bienvenidos a toda la información deportiva gracias al apoyo de la liga de fútbol del Huila el departamento hará presencia en los prelibertadores de fútbol playa que se llevarán a cabo en San Andrés Islas y Providencia se avecina a los prelibertadores de fútbol playa que se llevará a cabo en San Andrés Islas y Providencia el equipo PITA se prepara para dejar en alto al departamento seguimos aquí de cara trabajando con los muchachos del departamento del Huila logrando de pronto finiquitar en ellos un sistema de juego bien amplio bien compenetrado ya que pues se nos avecina la prelibertadores de fútbol playa realizadas en San Andrés y Providencias y en el cual el departamento del Huila otra vez tendrá presencia gracias al apoyo de la liga de fútbol en cabeza del presidente Luis Eduardo Pardo del Inder Huila en cabeza del director Felipe Victoria del doctor Luis Valenzuela que es alma mater de este bello de disciplina deportiva y pues de todos estos muchachos que siguen trabajando de cara de poner en funcionamiento no solamente sus genuidades sino que también poner a disposición todos los colores del departamento del Huila para dejarlos pues obviamente en esta justa deportiva en alto la realización de la copa departamental de fútbol generó que esta disciplina se esté potencializando en el departamento este microciclo que estamos realizando es un microciclo prácticamente de choque estamos trabajando lo que concierne al tema físico al tema táctico y al tema técnico todo enfatizado y todo se enfoca siempre en un trabajo después de la fatiga de realizar el tema táctico para que ellos entiendan un poco más y le den un poco más de oxígeno porque lo hacemos real siempre pensando en un partido en un sistema de juego que vamos a implementar que vamos a trabajar que vamos a proponer siempre lo que hace el departamento del Huila y posteriormente que pues obviamente revalidar lo que hemos hecho en las antiguas ediciones de prelibertadores clasificando y representando a nuestro país El equipo Pita se caracteriza por tener jugadores de experiencia como también jugadores jóvenes que permitirán un gran proceso en estos prelibertadores La Liga Departamental de Fútbol de Salón del Huila estará realizando durante este fin de semana el torneo departamental Sub-20 en el municipio de Tarqui Este sábado 31 de agosto se estará llevando a cabo en el municipio de Tarqui el torneo departamental Sub-20 que se realizará en el Polideportivo Municipal Efectivamente hace tres meses venimos trabajando fuertemente en la masificación de este deporte tan popular como es el fútbol de salón a través de la Liga Departamental en cabeza de nuestro presidente Gilbert González En esta ocasión pues estamos recorriendo el departamento dando a conocer y promocionando los diferentes eventos que están dentro del calendario 2024 es así que hemos realizado diferentes torneos departamentales en diversas categorías En esta ocasión pues tenemos el torneo departamental Sub-20 que se va a realizar en el municipio de Tarqui el próximo sábado 31 de agosto y primero de septiembre donde vamos a tener la participación de diferentes equipos y clubes de las categorías nacidos a partir del 1 de enero del año 2004 y que busca a través de ello poder sacar las bases o poder seleccionar los mejores de ellos para que nos representen los torneos nacionales Interliga seguiremos trabajando a través de la Liga Departamental de Fútbol de Salón de la mano con docentes territoriales con los municipios que nos han abierto las puertas para poder masificar esa disciplina tan bonita Recordemos que este torneo lo que buscará es escoger a los mejores para que representen al Huila en los torneos nacionales Interligas que se realizarán en Cundinamarca Y hasta aquí toda la información deportiva en Nalpa Noticias Los planes de solicitud de antecedentes que adelantan las patrullas de vigilancia en talleres en parqueaderos y en vías públicas dejan la recuperación de dos motocicletas por día en el departamento Mediante la ejecución de un plan de solicitud de antecedentes en el barrio centro de Suaza fue recuperada una motocicleta de placa DSZ44E la cual era requerida por la Fiscalía 31 local de Pitalito por el delito de hurto En el procedimiento policial fue capturado un hombre de 24 años de edad el cual fue puesto a disposición de las autoridades competentes por el delito de receptación el velomotor será entregado a su propietario una vez hurta los trámites judiciales de rigor y acredite con documento la propiedad del mismo En lo corrido del año ya son 450 motocicletas que el departamento de policía Huila junto con sus especialidades han logrado recuperar los 33 municipios de su jurisdicción A continuación los indicadores económicos aquí en Alpa Noticias Indicadores económicos para hoy jueves 29 de agosto dólar 4.065 pesos con 34 centavos subió euro 4.524 pesos con 72 centavos subió petróleo 78 dólares con 80 centavos bajó café 2 dólares con 78 centavos subió El próximo 4 de septiembre la Lotería del Huila estará celebrando con todos sus fieles compradores y vendedores los 100 años de su fundación aquí les traemos los detalles El miércoles 4 de septiembre en la plazoleta de la Gobernación del Huila se realizará la celebración de los 100 años de la Lotería del Huila este evento contará con invitados especiales y muchas sorpresas para los asistentes Estamos muy felices de invitar a todos los huilenses y por supuesto a todos los vendedores de lotería a nuestros distribuidores y a todos nuestros fieles compradores a un evento muy lindo que vamos a hacer en la plazoleta de banderas de la Gobernación es una gala conmemorativa de los 100 años de la Lotería del Huila y por supuesto socialización de nuestro nuevo plan de premios y del premio mayor de 2 mil millones de pesos hemos invitado a nuestros distribuidores a nivel nacional hemos invitado a los vendedores de lotería porque queremos hacerles un homenaje muy lindo realmente ellos son la razón de ser de esta empresa y para celebrar este centenario la Lotería del Huila decidió ampliar su plan de premios pasando el premio mayor de 1.200 millones a 2 mil millones muy importante contarles a todos los compradores fieles que aumentamos 800 millones el premio mayor pasamos de 1.200 a 2 mil millones esto para nosotros es algo histórico y lo hacemos justamente en el marco conmemorativo de los 100 años la Lotería se merecía este impulso y le damos las gracias al señor Gobernador por este esfuerzo que hace por la Lotería del Huila para sacarla adelante pasamos de estar en la cola de los premios mayores pasamos ya varias loterías y eso nos llena de mucho orgullo y mucho impulso para seguir trabajando únete a esta maravillosa celebración comprando la Lotería del Huila así tienes la oportunidad de participar por el premio mayor que cambiará tu vida y aportarás a la salud y educación de los huilenses te invitamos a visitar nuestro stand 29 en la Feria Expo Huila del 29 de agosto al 1 de septiembre si te afilias durante la feria recibirás el primer mes gratis y la instalación es inmediata recuerden que somos el único canal de televisión por cable en Neiva esto ha sido todo por hoy además recordarles que nuestra emisión oficial es a las 7 de la noche con repetición a las 10 de la noche en Neiva Yer Huila Alpanoticias la verdadera opinión un saludo un saludo Gracias por ver el video.